Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos, comenzamos este video hablando, ya ustedes saben de quién, de nuestro amigo Alejandro Almighty, y es que lo hemos visto también en sus redes sociales que está subiendo, mira, video de canciones nuevas en el estudio y uno de estos videos fue de un tema que está grabando y es un tema de los que pronto pudiese estar saliendo Y contelo, que no necesite una pista para aterrizar, porque él aterriza donde quiere Cada cultura lo llama diferente, que es el Dios de todo, de toda la gente Y no quieras meterlo en una caja, nos estamos preparando por si baja Yahweh, Jehová, Rafa, Yireh, el nombre tuyo siempre lo diré Yahweh, el único que todo ve, pero en África le dicen Bueno amigos, y por otro lado, aunque ya este tema salió aquí, no lo habíamos mencionado Y es que ya está fuera el tema de la resistencia Donde salen esta canción Harold Velázquez, Indio Mar, Shalom, Práctico, Eliud del Voices y Gabriel Rodríguez Iems Y lo reseñamos porque sabemos que el video está a punto de salir en cualquier momento De hecho, es un video que fue grabado en su totalidad en Puerto Rico Uno de los spots donde se grabó el video fue en La Perla De hecho, en ese lugar también grabó un video hace mucho tiempo Luis Fonsi junto con Daddy Yang Y también en el residencial Lloren Torres, también en otros pueblos de la isla Así que hay que estar súper pendiente a ese video que pudiese salir en cualquier momento Así que familia, esperen nuestra video reacción, obviamente a ese tema de la resistencia ¿Te gustaría ver la video reacción? Déjalo abajo en los comentarios Y amigos, prometo no ver ese video hasta que yo tenga las cámaras encendidas Mira, palabra de Margaret Así que vamos a estar esperando ese video de la resistencia Bueno, por otro lado, otra noticia que nos ha llamado mucho la atención Y es que el rapero Kanye West Y es que el rapero está a punto de lanzar en este mes un disco cristiano Que es un disco gospel Y estamos todo el mundo a la expectativa de que podrá venir en ese disco del cantante Kanye West Y se titula nada más y nada menos familia que Jesus is King Traducido en español, Jesús es rey Y hace varios meses el cantante ha estado haciendo lo que él mismo ha estado catalogando como Church Services Que son servicios de iglesia Y es que el cantante ha ido visitando hace varios meses diferentes ciudades Llevando lo que es el servicio Y es un formato parecido a un concierto Pero la realidad y lo que podemos ver es como un culto gigantesco Donde podemos ver a mucha gente adorando a Dios So we stand, so we stand, so we stand, on your word, on your word Brought us out of darkness into your life, your life Fly up out, fly up out, we're set free, we're set free We're set free, we're to walk free, I'll gather your head, I'll gather your head, I'll give a kiss, give a kiss, thank you lord, thank you lord Y esto nos recuerda mucho a la historia de, ¿de quién ustedes creen? De Alejandro Almighty Y es que Kanye West se ha convertido en un fenómeno del hip hop americano De hecho en el 2004 uno de los temas con el cual él pegó se titula Jesus Walk Y era un tema bien cristocéntrico Y esto quiere decir que tiene unas raíces bien profundas cristianos Quizás esa creencia está dentro de él muy fuerte Y a lo largo de su carrera musical este cantante ha sido bien impredecible Ya que después de la muerte de su madre lo vimos también asumiendo como que muchas posturas bastante extrañas, raras De hecho él llegó a decir en una ocasión que él era como Dios Y las tenis que él diseñó se titulan las Yeezys Que es como un apodo a Jesus Porque definitivamente como él se hacía llamar Jesus Pues mira las tenis también tenían que tener ese nombre Bueno y definitivamente estamos viendo a un Kanye West como totalmente transformado Haciendo esta iniciativa de llevando este tipo de servicios, este tipo de conciertos Incitando a que la gente también adore a Dios Y nosotros oramos mucho por él, ¿verdad? Para que este cambio siga trabajando en su vida Ya que sabemos que la vida de un artista no es muy fácil, ¿verdad? Que digamos y ver este cambio en él Y lo que está haciendo nos debe dar a nosotros una felicidad y un gozo Y definitivamente seguir orando por él para que se mantenga en el camino Y que sea Dios quien enderece sus pasos Y lo que personalmente he podido percibir y otras personas también han podido percibir Es que está habiendo como un avivamiento dentro de lo que es el ambiente de la música Y la música secular donde hemos estado mirando que cantantes Que mucha gente ni se imaginó nunca que pudiesen hablar de Jesús en algún momento O que pudiesen quizás predicar la palabra Lo estamos viendo en este momento Así que estaremos viviendo un avivamiento en ese sentido Déjalo abajo en los comentarios que tú opinas Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy Recuerda suscribirte a este canal y encender la campana de notificaciones Sígueme en Instagram, Margaret Pérez TV Y en Facebook como Margaret Pérez Nos vemos en un próximo video Chau